Música No, no quiero vivir así Pienso que la vida es algo diferente Música En la ocupación encontramos la solución Lore era mucho más que nuestra casa Era una casa encantada Un espacio probado al sistema Una forma de vida diferente Aniquilada por sus yaces cada dólar Enviada por necesidades de poder Ni su odio, ni el miedo Acabará con nuestras ilusiones Ni su odio, ni el sugero Acabará con nuestras ilusiones Música Nuestros sueños son vuestras pesadillas Nuestros sueños son vuestras pesadillas Música Nuestros sueños son vuestras pesadillas Música Nuestros sueños son vuestras pesadillas Nuestros sueños son vuestras pesadillas